¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es interesante, pues que yo soy muy crítico de los medios de mi ex país y realmente es un uso de los medios hegemónicos muy bárbaro, ¿no? Para golpear a cualquier gobierno de América Latina o del mundo que pretende desviar mínimamente el contento de Washington. Pero el caso de México ha sido particular, el golpeteo constante contra López Obrador. ¿Y en la 4T? En la 4T, por supuesto. Y esto, pues, durante toda su carrera, ¿no? Pero en particular, pues, vemos, ¿no? Desde el momento en que tomó posesión, ¿no? Pues, AMLO empieza mal porque invitó a Nicolás Maduro a la toma de posesión, ¿no? Aunque los demás presidentes, pues, habían hecho lo mismo porque es protocolo, ¿no? A todos, ¿no? Pero AMLO no porque esto es comunismo, ¿no? Luego empiezan todos los ataques, que AMLO es autoritario, AMLO es mesiánico, ¿no? AMLO es, este, populista, dictador, ¿no? Se quiere religir. Se quiere religir. Ah, bueno, tenemos un caso ahí muy, este, sondado, ¿no? Y hasta el punto en que, por ejemplo, el Financial Times ya en 2019 estaba diciendo que, pues, básicamente había que hacer guerra contra el peso y estaba alentando a los gobernadores a, básicamente, a desobedecer al presidente. Es decir, estaban intentando fomentar una crisis económica desde las páginas del Financial Times, ¿no? La revista Time desde Estados Unidos, desde 2019, puso a México en su top 10 de focos rojos geopolíticos. Claro. Porque según ellos, AMLO iba a gastar dinero que no se tenía, iba a haber crisis, iba a haber regreso a los años 70, ¿no? Y así. Y así ha sido constante, ¿no? Y esto solo subió con el tema energético, ¿no? Que, obviamente, toca directamente a los intereses hegemónicos de España, ¿no? Con Iberdrola, Natterjee, Italia, con Enel, ¿no? Estados Unidos. Entre ellas, el golpeteo fue salvaje y constante, ¿no? Y, pues, no está de más mencionar que el embajador de Estados Unidos en México, pues, es un ex cabildero de esta industria, ¿no? Es decir, algo que la prensa mexicana nunca menciona, ¿no? Rara vez se toca. Rara vez se toca. ¿De dónde viene él, no? Un abogado, ¿no? Este, de esos intereses, ¿no? Sobre todo grupos petroleros. Sobre todo grupos petroleros ahí. Pues, él, pues, estuvo muy a favor del fracking ahí en Estados Unidos. Se abogó a favor del fracking ahí, ¿no? Y, por eso, estuvo yendo a Palacio Nacional, parecía, cada segundo día, ¿no? Para intentar cabildear ahí. Pues, vimos cabilderos ahí, pues, italianos ahí en el Congreso, ¿no? Exacto. Y luego llegamos, este, a la reforma electoral y ahí, pues, uff, ¿no? Pues, se escandalizan. Se escandalizan ahí la gente bien pensante y que México pudiera reformar sus leyes electorales, ¿no? Es decir, ¿cómo se atrevan, no? Y luego tuvimos, este, pues, esos dos casos que llegaron incluso a la mañanera, ¿no? El caso de El País, ¿no? Obviamente, El País es la portavoz de los intereses energéticos de España. Eso se sabe, ¿no? Entonces, es interesante a veces lo que ponen en su nota en español y luego lo que ponen en su nota en inglés. En inglés. Pensando que el público angloparlante no va a tener el contexto suficiente para captar las cosas que quieren dejar pasar. ¿Tú descubriste este cambio en la traducción? Sí. ¿Cómo fue? ¿Lo leíste? Bueno, lo leí en el país internacional. Primero lo leíste en español, ¿no? Sí, sí. Lo leí en inglés primero. Luego, este, fue el primer día del juicio contra Genaro García Luna. Entonces, estaban hablando del juicio y cómo se iba a desenvoder ahí, ¿no? Y luego pusieron a Andrés Manuel López Obrador. Y luego pusieron de la nada quién está intentando cambiar la constitución contra el regirse. Y luego siguió con la nota. Es decir, no tuvo nada que ver con la nota. Y te llamó la atención eso. Era como un parentético que nada más pusieron con calzador. Perdón, esa es una estrategia muy vieja que se usaba incluso en Hollywood. Que en una película cómica o en una comedia amorosa, de repente te metían una frase contra la Unión Soviética. Así, ¿no? Así como si fuera lo más natural del mundo. Ronald Reagan era experto en ese tipo de cosas. Ronald Reagan era muy bueno para él. O, por ejemplo, en 2006, con las cosas de Calderón en las telenovelas aquí, ¿no? Ah, es cierto. Siempre estaban metiendo cositas y cositas, ¿no? Oye, pero a ti te llamó la atención y entonces revisaste el original en español. Bueno, pues hice una llamada de atención en Twitter, ¿no? ¿Qué es eso? Es una mentira descarada, ¿no? Es decir, y además nada que ver con la nota. Y sale el autor, que es Elias Camagy. Él dijo, pues yo no escribí eso. Él dijo, yo no escribí eso. Entonces, pues la pregunta lógica es, ¿entonces quién? ¿Quién lo escribió? Si tú no y te creemos, entonces, pues, ¿quién? Claro. Fue de los editores del país internacional. Fue de Madrid. Y luego, que la cosa que me parece la cosa más baja, de más baja Calaña, que muestra la poca ética que tienen esos grandes periódicos, echaron la culpa al traductor, ¿no? Que es el más bajo en el escalofón, ¿no? Es decir, fue error de traductor. Es decir, yo soy traductor también. Es decir, nos podemos equivocar en la palabra, ¿no? No vamos a inventar una frase que nada tiene que ver con la nota. Además, con una intención tan burda y obvia, ¿no? Y además, deja tú, es una intención, es decir, la intención de esa frase era política y le servía claramente a la línea editorial y a los patrocinadores del país, no al traductor. El traductor no tenía ningún interés en decir, ¿no? El señor se quiere reelegir cuando no es cierto, ¿no? ¿Qué gana con eso, no? Y así gana el director del país. Muy posible. O el dueño de Ibarra. Ibarra, ¿verdad? Muy bien. Puede, puede, a veces no es la línea directa, pon eso, pero es como que queremos que vayan poniendo contexto para que los lectores angloparlantes entiendan lo que está pasando. Y esta palabra contexto es muy cargada. Es decir, mienten, mienten, pero que parezca contexto. El contexto es la visión que tiene esta casa editorial sobre el país, sobre el tema, sobre López Obrador, en fin. Y precisamente porque hay tan poca cobertura de México en Estados Unidos y tan poca buena cobertura, el público angloparlante es una presa fácil para ese tipo de mentiras. Además del estereotipo que existe, sobre todo en América Latina, que tienen presidentes populistas, presidentes mesiánicos, presidentes supersticiosos. Tropicales. Tropicales. Oh, como la prensa gringa tuvo su agosto con eso del detente de AMLO. Sí, claro. Que fue nada más un chiste. Nada más un chiste. Tengo mi detente, ¿no? Días de eso, que el presidente mexicano es supersticioso, es religioso, cree que se puede detener la pandemia con detentes. Las poquitas de salud están basadas en detentes. Exacto. Además, últimamente lo vimos cuando se dio la transmisión del bastón de mando, porque dicen, ah, es un ritual primitivo. Sí, es primitivo, ¿no? Y eso te lo dicen los señores que creen en la mano invisible del mercado, ¿no? Exacto. Es increíble, ¿no? Que las peores personas, con los peores motivos, como dice Gilbert, va a dar abundancia al pueblo. Ese sí es pensamiento mágico. Sí, claro. Pensar que las peores personas, por los peores motivos, va a crear un sistema económico justo. No, no funciona así. O eso del aceite, ¿no? Esto de que AMLO vio, supuestamente, este ser mítico en Yucatán, ¿no? Claro. Ahí el Associated Press fue con eso. AMLO está viendo seres imaginarios en los árboles, ¿no? En serio. No, pues. Oye, en serio. Tú detectaste el tema del índex. El índex on censorship, ¿no? Pues ese es otro, ¿no? El índex on censorship es uno de esos famosos ONGs basados en Londres, ¿no? Este, la directora es un ex miembro del Partido Laborista, parte de este grupo que, pues, apurió y, pues, destruyó la carrera de Jeremy Corbyn, ¿no? Un gran amigo del presidente, ¿no? Lo destruyó. Es decir, lo destruyeron. Y esto es, pues, lo que pasa si no tienes una estrategia de medios, ¿no? Es decir, los medios destruyen a los progresistas en todo el mundo, ¿no? Bernie Sanders, este, Corbyn, este, Iglesias. Lula. Es Lula. Hay que tener una estrategia de medios, ¿no? Entonces, este, ellos salen con qué? En base, con base en una votación en línea, que AMLO era el tirano del año, del año 2022. Es decir, tirano del año, ¿no? Es decir, vaya tiranía, ¿no? Que se está viviendo aquí, ¿no? Es decir, peor que Irán, Arabia Saudita, este, Corea del Norte. Es decir, obviamente Putin estaba ahí entre los, este, callidatos finales. Y, este, yo entré ahí en la página y vi cómo se vota. Es decir, se pudo votar todas las veces que uno quisiera. Es decir, no había ningún control. Entonces, dos chavitos de Polanco hubieran podido votar 500 uno y 500 el otro y amañan la votación, ¿no? Y luego salen que AMLO es un tirano. Es decir, por las críticas válidas que uno puede tener y uno debe tener acerca de cualquier gobierno, llamarlo tirano es la cosa más patentemente ridícula, ¿no? Y ahí salen con eso, ¿no? Y luego yo hice un poco de investigación y resulta que son finanzas, ¿por quién? Por la Fundación Nacional para la Democracia. National Endowment for Democracy. National Endowment for Democracy, ¿no? Ahí salen el tema, ¿no? Qué curioso. Te sorprendiste así de, ¡ah! Sí, ¿no? Está como, ¿cómo es posible, no? Oye, son los mismos que financian a mexicanos contra la corrupción. No lo puedo creer. Sí. Eso habla de una intervención. Y hay otra intervención que no nos gusta, que es el corte comercial. Vamos a tener que regresar. Sí. Financiado por USA. Sí. No, no está detrás. Vamos a ir a la chamuca y regresamos. No se vayan. Querido electorado, ¿qué tal te me va? Aquí, con Palomitas, hemos asistido al show de bandazos del Frente Preanredista por México y su proceso interno rumbo al 2024. Show cómico, trágico e insustancial en el que más que tiempo de mujeres parece tiempo de oportunismos. La derecha preanredista, o más bien, el dedo de Claudio X, se decidió por Xochitl Galvez y ha confeccionado a su coordinadora con retazos del foxismo redirivo por acá, promesas de gelatineo milloneta por allá, populacherismo verbal acuyá y cero votos de una supuestamente amplia base ciudadana. Entretenido proceso cuyas reglas se obviaron, la opción de la señora de la botarga dinosáurica queda como una clase de democracia partidista sin democracia, sin boletas y sin urnas. No fuera siendo que el voto ciudadano, SIC, votara por Beatriz Paredes, de rancio y experimentado huipil. Total que en su primer acto en un ángel semivacío, la coordinadora de Rosa huipil va del ya, 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 al bla, bla, bla con un nuevo producto a vender. El daltonismo político, que no ve colores, ni logró concitar el apoyo de la otrora marea rosa devenida en chorrito. Daltonismo que realmente es eufemismo de prianredismo vergonzante, de sus colores, orígenes y sobre todo de sus malos gobiernos. Tiene Xochitl que deslindarse del frente para impulsar su nostalgia del pasado foxista con su sello. Hueco, pero ruidoso. Ella empieza su recorrido con las promesas del retroceso. Retirar apoyos a los pobres, que lo son porque quieren. Tornar al neoliberalismo en humanismo hecha leganista. Consentir a la ultraderecha. Y conquistar a la ciudadanía insultando a la ciudadanía. Etcétera. Así, el juego de la derecha cambia de narrativa y de marea rosa va a mareo daltonico, que contrastando con el vacío en las plazas, abarrotará a los medios para intentar marearnos con la épica disque ciudadana no prianista en cuanto a pantalla, periódico, bocina y dispositivo móvil se deje. Insisto, querido doctorado, estos episodios fake ministras nos demuestran que no basta que sean mujeres y que el objetivo real de la derecha es ir por lo que pueda en congresos y gobiernos locales. Mucho ojo y a cuidar el avance social con el plan C. ¡Chaito! Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con el periodista y escritor Kurt Hackbart, un mexicano que por algún accidente nació en Conéctico. Sí, accidente totalmente inentendible. Todo eso tiene solución. Y nos estabas hablando de los intereses de estos medios internacionales y qué los motiva a hacer esta campaña en contra del gobierno mexicano. ¿Qué intereses hay detrás? Y otra pregunta sería, con lo que ha pasado en las últimas semanas que hemos visto resultados ya muy palpables de este gobierno, ¿hay algún cambio en estos medios? ¿O siguen hablando de tiranía y de populismo y de economía irresponsable? Bueno, los objetivos son muy claros. Es decir, lo que Estados Unidos quiere son energéticos. Y obviamente control político para entrar con sus negocios a gusto. Y esa es la gran hipocresía de Estados Unidos. Se dicen estar en contra de la inmigración, estamos en contra de la inmigración, pero cualquier país de América Latina que intenta hacer algo para mejorar la vida de sus ciudadanos, pues se opone claramente, ¿no? Así creando las mismas condiciones que creen, este, fuga humana y hasta ahí. Entonces es toda una hipocresía, un doble discurso total, ¿no? Pues Paul Wolfowitz, el famoso doctrina de Wolfowitz, ¿no? De hace 20 años que sigue, pues, obviamente en vigor. Pues Estados Unidos quiere impedir que cualquier país tome control de sus propios recursos naturales y que llega a tener una situación, una situación de liderazgo a nivel regional. Porque esto obviamente amenaza con la idea de Estados Unidos como hegemón único al mundo. Es decir, nunca hemos visto un imperio así. En Estados Unidos la prensa nunca habla de imperio, nunca usa la palabra imperio en los medios cooperativos. Pero es lo que es. Tienen 850 bases militares, ¿no? En todo el mundo. Tienen, este, un presupuesto militar de 800 mil millones al año. Solo en defensa. Obviamente es ofensa, pero, pues, le llaman defensa, ¿no? Este, más presupuestos, este, suplementares. Tienen fuerzas especiales, pues, ahí, ¿no? Presentes en casi todos los países, este, del mundo. Interfieren en todas las elecciones del mundo sin excepción, ¿no? Y esto de las guerras de los medios es solamente parte de este paquete, ¿no? Y, este, dos de las grandes agencias que usan para eso es USAID, ¿no? Y, este, National Endowment for Democracy. Estos fueron fundados ya hace una generación. Y ahí, si regresas a leer los medios de este entonces, era bastante obvio. Es decir, no era ningún secreto, ¿no? Que la CIA, pues, ya pasaba por un momento de malas relaciones públicas, por lo que había hecho en el mundo, ¿no? Sobre todo Operación Cóndor en América Latina y, pues, todo lo demás. Entonces, pues, crearon USAID para hacer, este, NED, para hacer lo que, pues, la CIA, no querían que la CIA hiciera así, ¿no? Lo que siempre había hecho la CIA, pero con otro nombre. Con otro nombre y más abierto, ¿no? Para que, pues, este, para hacer abiertamente lo que la CIA hacía antes, este, clandestinamente, y sigue haciendo. Más abierto, pero disfrazándolo un poquito, ¿no? Disfrazándolo un poco, ¿no? La careta boludita. Con la sanguíza y todo eso, ¿no? En México se ve muy claramente, ¿no? Este, ellos financian a organizaciones de la supuesta sociedad civil, que realmente son, este, grupos de presión, ¿no? E incluso hasta de choque de la derecha, ¿no? Y de las oligarquías. Sí, y de las oligarquías. Disfrazados de que son think tanks, ¿no? Tanques de pensamiento como este del Instituto Mexicano de Competitividad, ¿no? Que Contraliña sacó su nota esa semana. 20% de su financiamiento recibe de USAID y, curiosamente, USAID, El Salvador. Es decir, canaliza dinero, no solamente directamente de Washington, sino a través de otros países, ¿no? Y va llegando aquí. Y junta hay intereses como The Atlas Network, que también financia a, ¿no? Este, el Instituto Mexicano para la Competitividad con la oligarquía mexicana, ¿no? En esa hora, la derecha está pasando por un mal momento en México, y ojalá siga así, siempre. Pero la idea es seguirles financiando para que sigan vivos y respirando, ¿no? Tal vez ahí en respiración artificial, pero que sigan vivos. Porque en algún momento van a buscar su momento para resucitar, ¿no? Entonces, hay que seguirles financiando así todo el tiempo, ¿no? Esa es una de las razones. Yo creo que la otra es que una de las características fundamentales de las guerras de medios es que tienen que ser permanentes. Tienen que ser permanentes. Entonces, si la dejan de nutrir durante un mes o durante cuatro meses, se les cae todo lo que viene. O se les cae mucho de lo que viene. Es parte de, pues, lo que tú has hablado mucho, la idea de la guerra y brida, y ahí, parte de eso es un desgaste constante, ¿no? Que un gobierno progresista tiene que estar pasando todo su tiempo defendiéndose contra los medios en lugar de gobernar, ¿no? Obviamente, pues, no contaron con la mañanera, ¿no? Pero, pues, no, en serio, es decir, eso es algo como de híptico Pablo Iglesias que va a haber doctorados y tesis escritos sobre eso, ¿no? Pero, como bien dices, tiene que ser constante y lo ha sido. Sí, claro. Es decir, lo ha sido. Es constante y es de ahí, ¿no? Ahora, tú preguntas si va a seguir, ¿no? Pues, vemos, ¿no? Que incluso con... O se les complican, ¿no? Sí, que se les complican. Un poquito más, digo, no pueden mentir tan abiertamente, no les importa. ¿Qué pasa? No les importa. Mienten abiertamente. En New York Times, el año pasado, 2022, un año en que la economía mexicana creció 3.1%, dijo, y eso textual, este de María Abihabib, que era la jefa ahí del buro aquí en México, dijo que la economía estaba cratering, es decir, entrando en un cráter, es decir, desplomándose. Eso no fue en una nota de opinión. Eso fue, y lo dijeron varias veces, que la economía estaba mal, que estaba cratering, que estaba desplomándose. Es decir, cuando es necesario, mienten descaradamente, ¿no? La que está ahora, Nata de Ketruv, es decir, ella todo el tiempo está editorializando en las notas ahí, ¿no? En la reforma electoral, dijo que esto fue parte de todo un movimiento en todo el hemisferio para minar y socavar las instituciones democráticas, ahí, así, todo este hiperbólico ahí. Ahí, no en la nota de opinión, en la nota ahí, de información. Es decir, sin la más mínima ética periodística, ¿no? Están dispuestos a hacer editorial en la nota, si es necesario decir que la economía está cratering, ¿no? Está desplomándose, lo dicen, porque piensan que nadie va a checar y decir, ah, no, dicho, 3% de crecimiento no es cratering, tal vez este año va a ser 4%, pero no les importa. Y esa es gente que luego se dan premios entre sí, ¿no? Este, María Abihabi, pues ya fue finalista para un Pulitzer, ¿no? Pero puede, sí, decir, porque eso es, ¿no? Es decir, los periodistas de élite, pues se dan premios entre sí, ahí se dan la gran vida, hacen su paso por México desde Polanco y dicen, uff, qué día de México, ahora tengo que pasar ahí a algo así, mándenme a París, ¿no? Por favor, ¿no? Y luego tienen este lustre ahí y me parece muy, muy mezquino. Es decir, uno puede tener las diferencias que tenga. En eso de pobreza, ¿no? Nadie puede negar, es decir, excepto si, pues, discrepas con las estadísticas del Coneval, nadie puede discrepar que la pobreza ha bajado 5 millones en esos años. Es decir, ahí están los números. New York Times publicó el año pasado una nota diciendo, claramente, y lo puse en mi Twitter, este, los programas de AMLO están perjudicando a los pobres. Sí, por supuesto. Perjudicando a los pobres, puso eso en New York Times el año pasado, ahí no han actualizado la nota, no han hecho una nueva nota, de hecho, lo de Coneval sencillamente lo ignoran. Sí, claro. Sencillamente lo ignoran porque no va con su línea. Porque están construyendo una narrativa. Están construyendo una narrativa. Están construyendo una historia y la verdad es que los datos no les importan. Es decir, solo los usan cuando les sirve para construir su historia, cuando no, cuando contradice su historia, los hacen de lado. Y esto es, esto es el asunto. Entonces, o pues mienten y se reversan o pues más dejan de al lado algo, ¿no? Porque no les, no, no les condiene, ¿no? Sí, o mienten o ocultan. Mienten o ocultan, ¿no? O exageran. O exageran, ¿no? Bueno, eso siempre. Por ejemplo, National Public Radio en Estados Unidos, en pública, radio pública de Estados Unidos, dijo que, pues, este, AMLO, este, querían destripar el INE, hablando de verbos que, este, que exageran. Destripar, ¿no? Ah, sí. Luego llegaron de Atlantic Monthly. Eso fue mi favorito. Anne Applebaum, ¿no? Este, escritora ahí, este, en esta revista de Atlantic Monthly, ¿no? Llega aquí, se entrevista con Lorenzo Córdoba, va a la Marcha Rosa con Denise Derecer. Fueron las únicas dos personas con las que habló, en serio, ¿no? Obviamente tomó su brunch, ahí, este, en su hotel, y se va. Y dice, obviamente, que la democracia está bajo ataque, bajo asedio, ahí, en México, ¿no? David Fromm, también, ¿no? Que él fue el autor de la guerra contra Irak. Es decir, nadie debe escuchar a David Fromm de nada. Nada. Ni siquiera qué corbata ponerse. Es decir, el hombre que causó, este, el crimen más vil de los últimos 20 años, un millón de iraquíes muertos. Y él va a estar opinando como campantemente sobre México. Porque cree que sabe, ¿no? Y ahí siguen, ¿no? Es, este... ¿Y cuánta gente les cree? Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué impacto real tiene en la sociedad de Estados Unidos? Desafortunadamente, pues, hay gente que cree eso porque no tienen otro medio de información, ¿no? Aparte de, pues, mis artículos en Jacobin, hay muy poca cobertura sobre México. Hay poca, ¿no? Es decir, algo de medios alternos, pero lo que agradezco mucho a Jacobin es la oportunidad de dar un seguimiento constante. Porque a veces hay un artículo aquí, y luego otro ahí, seis meses después, otro ahí. Pero lo que no tienen es esto de ser constante. El ataque es constante, la defensa no lo es. Claro. Pues, por eso se hace el ataque. Porque no hay manera de hacer una defensa constante a todas estas cosas. Y por eso ha sido eficaz la mañanera, porque sí, es constante. Es constante. Y tiene que serlo. Por lo mismo, ¿no? Hay muchas mesas de análisis allá, noticieros, en todas horas. No hay nadie que defienda a la 4T en alguna de estas. En Estados Unidos, deja todo lo que sea ético y objetivo. Exactamente. Deja todo los dos hechos. Ver lo que está pasando. Ver lo que está pasando. Y lo que mencioné, incluso a peor, ¿no? Es decir, tenemos también la postura de Fox News ahí, que quieren básicamente, si no poner el muro, bombardear México, ¿no? Que es ahora lo nuevo de los candidatos republicanos, ¿no? Quieren mandar drones o fuerzas especiales y quieren hacer su serie, su show ahí, ¿no? Ron DeSantis quiere decir esto, Lindsey Graham y todo eso, ¿no? Y ahí esto es más peligroso. No necesariamente que lo van a hacer, ¿no? Que parte de eso es show para la campaña presidencial, pero ponen en riesgo los compañeros mexicanos que están viviendo allá. Claro. Porque los expone a, pues, mayor racismo, mayor discriminación. Este ICE que está encima de esas comunidades buscando, ¿no? Pues alguien puede salir y ¡psum! Los agarran, ¿no? Entonces crean un ambiente más crispado contra la comunidad mexicana en Estados Unidos, que es muy problemático, ¿no? Sí. Bueno, y al caso de las boyas estas que puso... Sí, sí. Que dicen que las tienen que retirar, pero van a pelar y van a pelar y a pelar, ¿no? Y ya estamos aquí de vuelta en HMUCO TV, ahora en el Plus YouTube, y estamos platicando con el señor Kurt Hartbart. ¿Lo dije bien? Hartbart. Hartbart. Un oaxaqueño que nació en Connecticut. Y, bueno, estamos platicando sobre este asunto de los medios de comunicación allá. Vaya que hegemónicos. Pero la pregunta es, ¿existen medios alternativos en Estados Unidos? ¿Existe? Lo único que yo conocía era Democracy Now. Pues iba a mencionar Democracy Now, con Amy Goodman y Juan González, ¿no? Exacto. Ah, ya hay más. Hay opciones. Hay poco. Es un sistema mediático súper controlado. Como bien dijo Noam Chomsky, este pueblo estadounidense es el pueblo más propagandizado del mundo. Y esto no es exageración, habiendo crecido ahí, ¿no? En Democracy Now hay la red pacífica de radio, ¿no? Hay una red de youtubers ahí y Jacobin, ¿no? Pero aparte de eso hay muy poco, ¿no? Y hay que ir buscando y encontrándole, ¿no? Hay a veces buenos artículos de ahí y allá, pero en cuanto a América Latina, ¿no? Y esto también tiene que ver un problema con la izquierda estadounidense, ¿no? Hace una generación, es decir, bueno, lo que se llame, ¿no? Sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, ¿no? Pero, es decir, por el bipartidismo, es decir, tan rancio y fijo, ¿no? Consolidado. Es muy difícil trabajar a través de los partidos. Entonces encuentras la izquierda en los sindicatos o a través de agrupaciones como el Democratic Socialist of America. Ahí, es decir, pero fuera del sistema bipartidista, porque es un bipartidismo como si brincaras del peor del PAN al peor del PRD, ¿no? PAN, PRD y de vuelta, ¿no? Pues por eso la mitad del país no vota, porque piensan que no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Yo recuerdo en Inglaterra, que alguna vez por accidente pasé por ahí y vi en televisión un debate entre los laboristas y los tories, en los que básicamente se hablaba de que era innecesario tener más partidos en Inglaterra. Sí, claro. Lo curioso es que los únicos dos participantes eran un laborista y un tory. Y un tory. Entonces es bueno. Pues claro. Y eso también es lo que dijo Chomsky en su momento. Es decir, el genio del sistema estadounidense es tener un sistema muy, muy restringido de pensamiento. Pero permitir un debate muy vivaz dentro de esos límites para fingir democracia. Es decir, dentro de los estrechos límites hay mucho debate para cosas de las que no se puede salir, ¿no? Por ejemplo, la guerra contra Ucrania. Es decir, ¿quién en Estados Unidos está levantando la mano para decir, eso es un disparate, seguir dando dinero y dinero y dinero y otros mil millones más, ¿no? Nadie, ni Bernie Sanders, ni Squad, ni Alejandra Ocasio-Cortez, ¿no? Algunos votos, incluso los republicanos, están criticando a Ucrania más que a los demócratas. Entonces es un sistema absolutamente cerrado, ¿no? Y hace entonces muy difícil entrar ahí con otro discurso. O salirse de esa lógica. O salirse de esa lógica. Y es una lógica imperial y es una lógica absolutamente decadente, ¿no? Es decir, si ven el país, vayan a cualquier ciudad en Estados Unidos actualmente, van a ver mucha gente, este, casi, es muy triste ver, ¿no? En plan zombie, este, mucha gente viviendo en situación de calle, ¿no? El país más rico del mundo en cuanto a PIB y todo esto, con gente, pues, en situación de calle y, este, como no se puede imaginar hasta no verlo. Calles y calles y calles y calles de eso. Esos son países que se están corriendo desde adentro, ¿no? Sí, sí, sí. El país que acusa a todo el mundo de ser un estado fallido. Sí. Resulta que tiene la deuda más grande del planeta. Resulta que tiene una cantidad enorme de, este, homeless. Sí hay una crisis muy seria en el proceso. Es una crisis muy seria. Pero el control no lo pierden en ningún momento. No. Nunca pierden ahí el control de nada, ¿no? Y esto no es todo contra México, ¿no? Es decir, cuando Bernie Sanders quería postularse, y recuerdo había esta famosa cística que el Washington Post sacó 16 notas anti-Sanders en como 24 horas. Es decir, en línea. Es decir, pum, 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 pum. Cuando quieren aplastar a alguien, lo aplastan, ¿no? También, pues, habla con la comunidad afroamericana en Estados Unidos cómo, este, cubren, no a sus protestas y Black Lives Matter, ¿no? Este, la policía, pues, impunemente pueden hacer lo que quisieran con la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Te pueden, pues, sacar de tu coche por exceso de velocidad de 5 kilómetros y luego, pues, te matan. Y esto ha pasado, ¿no? Y con, otra vez, el apoyo de los medios atrás que apoyan este estado policial. Porque, además, se manejan, manejan la idea de que es un estado en el que hay todas las libertades mediáticas posibles y que no hay restricciones a la información. Y no es cierto. No, 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 absoluto. La agenda es muy clara y hay quien no se toca y quien sí se toca. En fin, es muy impresionante. Y luego, perdón. No, 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 la pregunta es, este, la, no podemos evitar el tema de Donald Trump en estas elecciones que vienen ahorita próximamente. A pesar de todas las acusaciones, a pesar de todas las evidencias, a pesar de todo esto, lo ha engrandecido de una manera abismal. Se lo ponen en... Pues, esto es un poco una muestra de cómo va este país, ¿no? Trump ya tiene una serie de cargos contra él y, pues, ya va arriba en las encuestas, ¿no? Se le ha ayudado. Le ha ayudado, ¿no? Porque ha creado la percepción, no totalmente enfundado, que varios de esos cargos son politizados, ¿no? Es decir, no totalmente... Yo no soy nada pro Trump, pero varios de esos cargos, por ejemplo, eso de que Trump haya tenido, este, documentos, este, conferenciales en su casa. Bueno, los demócratas también. Es decir, Hillary Clinton tuvo un servidor en su sótano. Es decir, ¿no? Trump, es decir, Trump ha creado la percepción de que los medios mientan. El problema es que los medios sí mientan. Es decir, obviamente él tuerce eso para sus propósitos, ¿no? Pero parte, parte de la realidad de que los medios sí mientan y que ya no hay confianza en los medios y ya no hay confianza en el sistema judicial ahí, ¿no? Es decir, la mitad del país piensa que son cargos totalmente, este, politizados, ¿no? Los cargos más graves son los del estado de Georgia, en que él intentó, este, revertir la elección de 2020. Llamando al secretario del estado, intentando cambiar los votos electorales. Ahí es lo más grave, ¿no? Las demás cosas, yo creo que hay, incluso el fiscal de Nueva York ni siquiera quería, este, llevar este caso. Está como este, pero el Partido Demócrata está como delante, 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 llevan el caso, ¿no? Y es curioso, ¿no? Que los presidentes de Estados Unidos nunca son, este, llevados a juicio por sus verdaderos crímenes. La guerra contra Irak es la verdaderos crímenes, ¿no? Lo que hicieron en Afganistán, ¿no? Lo que están haciendo en Siria, eso de destrozar a Libia, ¿no? Nixon con Camboya. Es decir, los verdaderos crímenes de guerra, esos no son tocables, ¿no? Todos los expresidentes estarían en la cárcel. Todos, sí. Uno tras otro, ¿no? En fila, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, oye, perdón, hace rato mencionabas, bueno, citaste a Chomsky, ¿no? De que la sociedad más, Estados Unidos era la sociedad más propagandizada. Sí, del mundo. Pero, bueno, la derecha acusa a la izquierda de hacer propaganda también. Sí. ¿Cuál es ahí la diferencia? ¿Hay propaganda buena, hay propaganda mala o qué? Pues, este, la derecha acusa a lo que hay de izquierda en Estados Unidos, ¿no? Y en general, estoy pensando también en México. Ah, también en México. Bueno, siempre hay esto, esta acusación, ¿no? Es decir, la derecha en Estados Unidos dicen que los medios son liberales, cuando los medios son los más cooperativos del mundo en Estados Unidos. Entonces, es un argumento muy conveniente para ellos, ¿no? Bueno, es decir, hay que recordar siempre que los medios cooperativos son un brazo del poder dominante, ¿no? Siempre, 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 ¿no? Es parte de eso, ¿no? Es decir, el precedente, pues, obviamente por el racismo que ya existe en Estados Unidos, es un ridículo. Es un mesiánico ridículo. La izquierda quiere regresar a las 70s. Es decir, tienes que hacerles quedar en ridículo y hacer pensar que el sentido común es de este lado. Claro. Es decir, ellos, es la idea natural, son sus ideas, ¿no? Exactamente. La idea de que los ricos deben poder quedarse con todo, los pobres tienen que conformarse con los migajes que reciben, y si se rebelan, pues, tienen que ser, pues, ferozmente aplastados con garrote, ¿no? De hecho, eso fue parte de mi gran educación política en México, ¿no? Yo llegué a un joven chico blanco de Connecticut, ¿no? Con muchas ideas de libros, ¿no? Estudié ciencias políticas y llegué con todas mis ideas y topé con la realidad de Oaxaca 2006, ¿no? Desde el APO. Desde el APO, ¿no? El 14 de junio, cuando querían desalojar al magisterio del centro, ¿no? Solo para ver que el magisterio se volvió a agruparse y volvieron a tomar al centro, ¿no? Esto, un sindicato en Estados Unidos jamás tendría la organización necesaria como para volver a tomar una ciudad, ¿no? En la cara, este, de la policía estatal. Y luego, pues, vi los meses del APO, las noches de las barricadas en las comunidades, cómo la gente de las comunidades se organizaban para hacer rondas en las noches, ¿no? De todos los barrios de Oaxaca, ¿no? De las nueve en la noche, ponen la barricada, la gente salía, tenían su ator, tenían su café, tenían su música, y ahí, pues, hacían rondas. Porque pasaba la gente de Ulises Ruiz en esas camionetas sin placas, intentando, este, causar destrozos, ¿no? Amedrentar a la gente. Y luego, bueno, el 25 de noviembre, creo, 25, ¿sí, no? Este, el último desalojo, pues, ahí se ve la arbitrariedad del poder. Porque ellos estaban arrestando a quien fuera. Involucrado o no involucrado. A quien pasara, ¿no? Nada más para llenar las camionetas de gente, raparles, este, las cabezas, y, este, llevarlas a Nayarit. ¿No? Y yo hablé con gente, pues, que dijeron, pues, no solamente nos llevaron al helicóptero a Nayarit, sino que nos estaban colgando el helicóptero, amenazando con... Tirarlos. Tirarlos. Al estilo argentino, ¿no? Al estilo de la guerra sucia y de allá. Aquí en México también pasó eso, ¿no? Trauma total. Hay gente que sigue traumada de eso, ¿no? Que les arruinó las vidas. Y ahora, pues, hay jóvenes que todavía no saben de eso. Por eso es parte de eso de tener que seguir recordando. ¿Cómo es la derecha en poder? Es una derecha brutal de brutus, ¿no? Porque su única manera de concebir el poder público es a través de la violencia, la agresión. Es decir, es su única manera de responder a la contestación social. Y sé por qué lo vi. Esas son las cosas que nadie te puede enseñar en un aula. Bueno, pero Nislus Ruiz ya va a ser candidato. Ya va a ser candidato independiente. Él y Barastegui, ¿no? Puede tranquilizar. Entonces, ahí, él no puede pasear por las calles de Oaxaca, entonces lo mandaron a otros estados. Sí, claro. Y hablando de eso, acabamos de pasar por los dos procesos de, tanto de la derecha, del PRIAN, como de Morena, para elegir quién probablemente o quién seguramente serán las candidatas y ya están definidas. ¿Tú cómo ves este proceso? Bueno, del lado del Frente Amplio, pues, una farsa, ¿no? Una farsa cantada. Escribí sobre esto en mi columna reciente en Sentido Común, hablando de eso, de crear un nuevo sentido común, justamente, ¿no? Y gracias a las aportaciones de, increíbles aportaciones de los monedos ahí. Este gran discurso del Frente Amplio de Democracia es para el consumo exterior, es para bajar más dinero de USA, ¿no? Somos los demócratas, este, impidiendo que el populismo de López, ¿no? Este, destrozar el país. Nosotros somos los demócratas. El INE no se toca, ¿no? Pero en su propio proceso interno es ridículo, ¿no? Sabían que iba a ser Xochitl Galvez, ¿no? Entonces, fueron, este, pues, como dije en mi columna, pues, desaparecieron de gente como si fuera una temporada de Los Sopranos, ¿no? Desaparece uno, desaparece el otro. Ahí había uno, ¿no? Los candidatos independientes, ¿qué pasó con ellos? Desaparecieron, ¿no? Este, de la Madrid, de ahí, este, pues, Cris. El Sobrian Redé. Sí. Los Sobrianos. Los Sobrianos, ¿no? Es decir, ¿dónde están los candidatos? Allá hay cuantas máquinas. Luego Beatriz Paredes, pues, este, pues, hace el acto más imperdonable, que es amenazar con ganar una elección, o por lo menos, pues, este, hacerlo competitivo, y la desenchufan también a ella, ¿no? Y le digo, ay, no vamos a tener elección, ¿no? Ganaste. Ganaste. Pues, por lado de... ¿Y los gringos se la creen? Si no tienes más información, no te queda de otra. Si no tienes más información... Si es lo único que sabes... Y la van a ensalzar. Y hasta vas a presumir que tienes esa información. Además, ya hay un movimiento muy pro-Soci en los medios de Estados Unidos, ¿no? Ok. Y se clara el título... Las élites de aquí tienen sus espacios, ¿no? En los medios de Estados Unidos, ¿no? A través de los think tanks, de los grupos académicos, y siempre saben con quién hablar, ¿no? Desde Baker Institute hasta el... Perdón, el Wilson Institute en Washington, ¿no? Y siempre tienen las mismas voces ahí, pues, hablando de las mismas cosas en los medios, ¿no? Coordinan muy bien el messaging entre la derecha de México y la derecha de Estados Unidos. Hubo una columna, no me acuerdo si en el Washington Post, pues, muy, muy amable, con Xochitl, donde decían que este fenómeno fresco, tal, y que era populista. Sí. Y luego, luego, Krause brincó, no, 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 ella no era populista. No hay que decir eso, no hay que decir eso. No ha sacado tanto ya la portada del México, así, Xochitl en la portada. Xochitl en la portada. Xochitl en la portada. El que agro mexicano, ¿no? Sí, no, pues, esto está por... Está por pasar. Ya la están redactando. Sí, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, ahí siempre van a tener el apoyo de los medios de allá. Por ejemplo, siempre he dicho que Morena necesita tener un equipo de respuesta rápida, ¿no? Un grupo de jóvenes bilingües, ¿no? Sí que hay, ¿no? Para tener todas sus redes en inglés y estar contestando esas notas al mismo día, ¿no? Y constante, 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 ¿no? Porque es necesario. En cuanto salen, responde. En cuanto salen, responde. Y hacerlo lúdicamente, hacerlo con videos, hacerlo con chistes, hacerlo... Porque hay 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y es interesante que yo fui hace poco a Portland, Oregon, di una charla acerca de lo que está pasando en México, y hubo mucho interés. Había, pues, gente que, pues, manejó más de una hora. No por mí, sino porque querían saber qué está pasando en México. Y había mucho interés en esto. Hay que ver mucho más ese tipo de outreach con la comunidad mexicana ahí. Totalmente pro 4T, ¿no? Y el presidente ha mencionado eso, ¿no? La comunidad cubana son 4 millones. Y cómo empujan políticamente. Tienen mucha influencia. La comunidad puertorriqueña, igual, pues, tienen mucha influencia, ¿no? Los mexicanos mucho más y no tienen tanto. Ahora, en parte se entiende, porque la comunidad cubana, pues, mayormente todos están legales. Porque durante décadas tuvieron esta política en que en cuanto un cubano toca suelo estadounidense, pues, ya, está legal, ¿no? Los puertorriqueños son legales. Y los cubanos que se fueron eran la élite cubana. Fueron la élite cubana. Sí. Exactamente. Y así es mayormente... Muy poderosa. Sí. La comunidad venezolana es la élite adi. Es decir, normalmente los más vociferamente en contra son los que están en Estados Unidos. Pero la comunidad mexicana es la otra. Son los que tuvieron que... Son los trabajadores. Son los que tuvieron que ir ahí por la corrupción y los mal gobiernos del pasado. La violencia. Y quieren votar, quieren participar. Lo peor de este veto de la Suprema Corte es que esta ley electoral, que nadie reportó en los Estados Unidos, iba a ser más fácil que los compañeros en Estados Unidos votaran. Nada más con su pasaporte vetado, ¿no? Porque muy poca gente ahí tiene su INE. Casi nadie. Es muy difícil conseguirlo. Y se han quejado mucho conmigo que los cónsules mexicanos ahí no están ayudando. Porque muchos están de los gobiernos anteriores en los cuales cualquier persona que quiere sacar su INE los hacen esperar, frenan el asunto. Hay que tener... Freglón pendiente. Hay mucho trabajo por hacer ahí en las zonas exteriores. Santa Cachucha. ¿Y el proceso de Morena, cómo lo viste? ¿Y el proceso de Morena? Yo creo que es un buen paso. Yo creo que es perfeccionable. Yo creo que el hecho de que las encuestas hayan coincidido entre sí, da mucha contundencia. Es decir, las cinco encuestas, pues, fueron casi idénticas y, pues, correspondieron a las últimas encuestas como de INCOL y demás susto antes del proceso. Esto da seguridad al proceso. Yo, por mí, muy personalmente, a mí me gustaría ver a Morena evolucionar hacia una elección interna. Para mí, una encuesta, y entiendo que tal vez no están las condiciones ahorita, una encuesta no puede reemplazar una elección interna con foros y compartir más ideas. A mí me gustaría ver eso hacia el futuro. Bueno, esto de compartir más ideas sí se dio, porque se dio el debate por el proyecto de Nación. Sí, se dio. Y el tema, fíjate, ya aquí tengo una duda, porque yo estoy de acuerdo contigo en que lo ideal sería que fuera un debate interno. Pero el problema es que en los usos y costumbres de políticos de México, se han encontrado recursos y mecanismos para alterar esas elecciones internas. En estas elecciones internas se hacen alianzas, se hacen acuerdos. Que ya pasó en las internas del PRD de hace años. Claro. Esa fue la base del deterioro del PRD. Sí, recuerdo muy bien esto después de la elección de 2006. Así es. Este, en el proceso interno. Es decir, soy realista, entiendo las condiciones ahí. Pero bueno, es decir, yo veo bien esto. Y vaya, yo creo que esa idea del bastón de mando es muy simbólico. Va a ser otra idea de Estados Unidos que es algo primitivo y un rito ahí de prehistórico ahí. Faltan poco que sacan sus flautas. Una pregunta, una pregunta. En Estados Unidos, ¿cómo jura el presidente? ¿No jura con la mano sobre la Biblia? Sí, claro. Perdón, con todo respeto. Hay toda una serie de ritualismo alrededor del presidente de Estados Unidos, absolutamente. No dicen en la moneda en God We Trust. Y ahora los republicanos están intentando quemar libros y sacar libros de bibliotecas. Poner los 10 mandamientos en las escuelas. No son muchos para dar recomendaciones al respecto de eso. Oigan, pues, Kurt, muchísimas gracias por este gran programa. Muy, muy interesante. ¿Cómo ves el futuro a mediano plazo? Bueno, pues, yo quisiera terminar con esta idea de, un poco lo platicamos antes del programa, de lo que está pasando en México ahora es algo importante. Que hay que criticar, por supuesto, pero valorarlo y salvaguardarlo. Porque el mundo ahora está yendo cada vez más hacia una situación terrificante, ¿no? Lo de derecho está en marcha en América del Sur, en Europa, ¿no? Pues, en Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Y México está dando, creo que ahorita, un ejemplo de cómo se puede hacer una transformación pacífica que enaltece los derechos de los trabajadores, ¿no? Y de la gente más humilde, más pobre, ¿no? Yo he visto con mis propios ojos, ¿no? El efecto, por ejemplo, de sembrando vida en las partes más rurales de Oaxaca, ¿no? No, tampoco quiere ser en lo comercial, ¿no? Pero, es decir, lo que está pasando ahorita es importante. Y cuando ves todo lo que está en contra, los padres fácticos de acá, todo el dinero, el Fondo Monetario Internacional, estas agencias clasificadoras como Moody's, toda la prensa de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, con sus ridículas cartas y sus ridículos llamados, ¿no? Los ONGs, ¿no? Es decir, los raudales de dinero que hay, ¿no? Y lo poco que estamos intentando hacer en revistas como Jacobin, ¿no? Es decir, ahí sacando, ¿no? Desde la trinchera ahí, pues se valora lo que está pasando aquí. Y después de haber visto todo el proceso del panismo, ya llevo casi 25 años aquí, pues Peña Nieto, 2006 en Oaxaca, pues toda la violencia, ¿no? Y pues se valora el proceso y quiero verlo seguir, eso sí. ¿No ves probable el regreso de la derecha? No en esta elección. Pero nunca hay que descartarlo porque es una guerra constante, es constante, es constante, es constante, ¿no? No solamente es constante, sino que detrás de esta derecha hay poderes fácticos, brutales y maquinarias enormes que están echadas a andar. Y la intervención de Estados Unidos. Y la intervención de Estados Unidos. Y, bueno, ahora los golpes militares, ahora que estamos, pues, conmemorando la fecha funesta de Chile de hace 50 años, ¿no? Pues los golpes militares abiertos no están tanto de moda, ¿no? Porque son malas relaciones públicas. Se ven mal. Se ven mal, ¿no? Sí, se ven un poquito mal. Pues ahora todo es marketing, ¿no? Aunque vaya que las tropas de Estados Unidos están muy activas en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, Trump diciendo en Siria, robamos su petróleo, va ahí. Pues les robamos el petróleo y punto, ¿no? Pero vaya, entonces la idea ahora son las guerras y vidas y esta idea de lawfare. Y la idea de lawfare es cualquier ley que se aprueba un gobierno progresista, empugnarlo en las cortes. Cualquiera, empugnarlo, empugnarlo, empugnarlo. Y ahí se ve también con grupos, pues, de Estados Unidos, ¿no? Que están intentando hacer buenas cosas ahí. Pues periodistas y demás, pues igual, hacen lawfare contra esos intereses ahí también. Porque, ¿cómo vas a poder defenderte contra un juicio de una gran corporación? Pues te quiebras, tal vez ganas el caso, pero perdiste tu casa, perdiste tu negocio, perdiste tu familia, perdiste todo, ¿no? Porque la idea es usar los tribunales como armas, ¿no? Armas de golpeteo constante, ¿no? Es lo que plantea Donlap, Charles Donlap, el coronel Charles Donlap, desde el 2001. Sí. Una estrategia de guerra. Utilizar los tribunales como una estrategia de guerra para cómo destruyes al enemigo. Y si tienes los jueces a tu lado, pues vas a tener mucho éxito, ¿no? Es decir, ¿no? Es muy importante la reforma oficial y también, pues, renovar, pues, este, todos los togados ahí, ¿no? Chávez, Ramón. Kurt, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad. ¿Dónde te encontramos? ¿En Twitter? Ahí está, en Twitter, arroba Kurt Hackbath. Ah, sí, búsquelo porque es bastante agarrido el compañero. ¿Y si alguien quiere leer de Jacobin? Jacobin, ajá. Sí, este, revista Jacobin, ¿no? Ahí está. ¿No hay versión en español? Sí, hay. Sí hay. Ah, sí hay. Está basada en Argentina. OK. Y varios de mis artículos también los traducen y también tienen otras muy buenas plumas, ¿no? Súper. También tengo mi columna de sentido común. Muy brevemente, pues, tenemos nuestro editorial en Oaxaca. Publicamos voces emergentes de la literatura oaxaqueña. Eso es Matanga Taller Editorial. Y ahí estamos. Matanga. Matanga. Nicolachanga. Qué buena onda. Estamos publicando. De hecho, mañana vamos a estar en el programa nacional. ¿De veras nos hiciste en Connecticut? Me fui en cuanto pude. Sí, claro. A mí que era Mayri de Daria, un día. Pues, bienvenidísimo. Qué buena onda. Muchas gracias, Kurt. Gracias a ustedes. Señores y señores. ¿Esta es tu casa? Sí, señor. Ya lo sabes. Cuídense mucho. Ya sabes, otro programón que va a tener que compartir, coleccionar. Déle like, ya lo sabe, chamucomedia.com. También, chéquenla por ahí. Ahí también hay contenido de Chamuco. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.